Lo primero, muchas gracias a todos por haber venido hoy aquí al Café Libertad, el mítico café de Madrid desde hace muchos años. Hoy estamos aquí para presentar, no uno, sino dos libros, los dos libros de Manuel Oscuño, Turismo y Madrid, y Frente a Europa nos acompaña el autor, Manuel, especialista en temas de turismo, con una larga trayectoria, y nos acompaña también Alejandro, que es compañero nuestro de la editorial Vive Libro, editor, y quien ha seguido todos los pasos de Manuel desde que tenía el libro escrito hasta que conseguimos tener esto, que es un trabajo costoso, son mucho tiempo detrás del libro, y bueno, ya lo tenemos aquí, así que yo por mi parte les doy la palabra a los dos compañeros, tanto a Manuel como a Alejandro, todo vuestro.